Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Se le olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice, lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la musulga buena Dale champán y se prenden candelas en mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas en mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacerla de malus y ridícula Un hermoso golpó Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumbo salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas en mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas en mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Uo, oh, 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 baby Ozuna, Chris Jedi, Odisea, por algún Gabi Music, High Music, High Flow High Music, High Flow Mansión, High Flow Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo Con nadie más la consigo De estos gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas en la trajear La traje no me espera el asiento A la traje no me espera el asiento Tu eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que partear Las ganas de ver el asiento, tú eras una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude tú ver Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar Las ganas de ver el asiento, tú eras una aventura Cuando te desnudas La primera vez que queríamos No pudimos evitar ni nos besamos Y un momento no acabara, nos dejamos en pano No fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Baby, pues no se ve más No me suelte y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que tú desnudes Lo más que me gusta es ti y de tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La Dora Rao Alejandro Con Gencho Con Leona Te bloqueando el número Y va a estar perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dice Versa Pacto la lena perversa Hey La Dora Con la fucking Sun-Sight Tú eres un detalle, man ¿Qué? Things haven't been quite the same There's a haze on the horizon, babe It's only been a couple of days And I miss you Yeah When nothing really goes to plan You stub your toe, I'll break your camera I'll do everything I can to help you through If you're feeling down I just wanna make you happier, baby Wish I was around I just wanna make you happier, baby We've been doing all this late night Talking about anything you want Until the morning Now you're in my life Now you're in my life I can get you off my mind I've never been a fan of change But I'd follow you to any place If it's Hollywood or Bishop's Gate If it's Hollywood or Bishop's Gate I'm coming too If you're feeling down I just wanna make you happier, baby Wish I was around, I just wanna make you happier, baby Wish I was around, I just wanna make you happier, baby I can't get you happier, baby I can't get you off my mind I can't get you off my mind I won't even try To get you off my mind We've been doing all this late night We've been doing all this late night Talking about anything you want Until the morning Now you're in my life I can't get you off my mind I can't get you off my mind I can't get you off my mind Can't get you off my mind I won't even try To get you off my heart This late night talking I'm going under And this time I feel There's no one to save me This all or nothing Really go the way Of driving me crazy I need somebody to heal Somebody to know Somebody to have Somebody to hold It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like the way you numbed all the pain Now the day bleeds Into nightfall And you're not here to get me through it all I let my guard down Then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you love I'm going under And this time I feel There's no one to turn to This all or nothing way of loving Got me sleeping without you I need somebody to know I need somebody to know Somebody to heal Somebody to hurt Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I guess I kinda like the way you helped me escape Now the day bleeds Into nightfall And you're not here to get me through it all I let my guard down Then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you love And I tend to close my eyes when it hurts Sometimes I fall into your eyes I'll be safe in your sound till I come back around For now the day bleeds Into nightfall And you're not here to get me through it all I let my guard down Then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you love But now the day bleeds Into nightfall And you're not here to get me through it all I let my guard down Then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you love I let my guard down Then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you love